Este review de Radocinema está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda de la cultura pop de El Mundo de Iván. Aquí podrás encontrar playeras, blusas, memorabilia, figuras de acción, coleccionables, Blu-ray, DVD y hasta VHS. Búscanos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Yo soy Van Guad, bienvenidos a Raro Cinema. Esta vez tengo Midori, la chica de las camellias. Es una película de 1992, dura 47 minutos y está basada en el controversial manga por Suehiro Maru. Es torripilante esta película, cuando empieza empieza con todo hasta acá y poco a poco va bajando, la perversión y lo horrible, pero no tanto. Lo que pasa es que te choquea al principio. Dura 47 minutos, definitivamente qué bueno que no dura más, porque está horripilante. Esta película anime, según dice la leyenda urbana, porque no lo confirmé antes de hacer el video, es que esta película no la quiso hacer nadie. Y entonces el director Hiroshi Harada dijo, no me importa, yo mismo la voy a animar, yo mismo la voy a hacer. Y le tomó como 10 u 8 años lograr animarla y por eso es que es muy pobre en su animación. Es una de las pocas películas anime que estuvo prohibida durante décadas en Japón y en el mundo. Es una película que por poco se pierde y se vuelve un lost media y ahorita estuviéramos hablando de este lost media. Pero no, alguien la rescató. En Europa se conseguía fácilmente en versiones bootlegs en VHS y más adelante en versiones bootlegs en video CD y DVD. Actualmente ya se encuentra en Blu-ray y también existe una película live action de esta novela, de este manga, de este anime, de lo que sea que sea Midori, de esta perversión horripilante. Bueno, técnicamente la película se notan sus limitaciones bastante, bastante, ahorran en animación siempre, no siempre que pueden, siempre. Eso está bien, la verdad es que la historia es cruda y horrible y va de la mano con que ahorren animación. Entonces creo que es una mezcla perfecta en ese sentido. Así que técnicamente no la sentís nada mal, no la sentís mal. Yo espero que ustedes la vean en japonés, con subtítulos en español o subtítulos en inglés o como los encuentren. Es bastante difícil encontrarla en muy buena calidad. Está en YouTube gratis por todas partes. No es necesario que yo ponga un link, pero si encuentro un buen link lo voy a dejar en la descripción. Y eso es todo. La recomiendo o no, la recomiendo altamente, sobre todo si te gustan las cosas súper raras, las cosas bizarres. Está súper loca, la verdad es que a mí me choqueó y eso que he visto un montón de cosas como Monsters, como Septic Man, como Tetsuo de Iron Man. No sé, todas esas películas locas, raras, que ahorita no se me vienen a la mente pero que tengo aquí y no lo voy a decir porque no me recuerdo de ellas. Pero bueno, vámonos ya al spoiler. La película comienza mostrándonos cómo es el entorno donde vive Midori. Vemos un circo y los que viven allí, que son fenómenos, a una chica que cortaba ojos y cabezas de gallina para comérselos. Después vemos a esta chica que come serpientes, que está desnuda. Y entonces vemos cómo el dueño del circo encontró a Midori en la calle vendiendo flores y le ofreció que se la llevaba con él. Ella volvió a su casa y vio que las ratas estaban devorando a su mamá. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí de muerta entonces? Fue una cosa traumante y horrible. Nunca ella volvió a ver eso a su madre. Así que se fue con él la única persona que la ayudó y que conocía y fue a este dude del circo. Cuando ella llega, lo primero que pasa es que la s*** es una cosa horrible. Y entonces vemos que hay fenómenos de circo teniendo relaciones sexuales a la par de ella. Ella es una niña. Ella se encuentra a unos cachorritos, los cuida, llega a esta otra chica, agarra a los cachorritos y los mata. Haciendo un guisado para que todos en el circo coman. ¡Wow! No puede ser. Yo aquí estaba con cara de asco viendo esta película. Ella ve el tren y sueña con irse a la ciudad, pero ya no la dejan. Ella hace como trabajos detrás de bambalinas, cosiendo, remendando, lavando trastes. En eso un día por la noche llega este dude sin brazos y la escupe y trata de s***arla. Al final no sé si lo logra o no. Luego vemos a esta otra chica que empieza a hacer pipí. Le dice a Midori que no se sorprenda porque ella tiene pito. A Midori la ponen a bañar a este otro dude que es un deforme horripilante y a ella le da mucho miedo, pero lo tiene que hacer. De castigo la desnudan y la encadenan. Ella tiene pesadillas donde un gusano se le mete en el cerebro y todos los del circo le empiezan a meter serpientes por la boca. Es una cosa horrible. El circo se está muriendo y le dicen que es culpa de Midori. Desde que ella llegó todo el circo es una mierda, todo es una basura, ella es una mierda y gracias a ella todos van a ir a comer mierda porque el circo se va a destruir. Pero el dueño del circo lleva a este pequeño enanito que se mete en estas botellas de vidrio y logra salir de ahí teniendo un acto genial. Él se porta muy bien con Midori y Midori y él tienen sexo. Ella dice que es virgen pero porque nunca lo ha hecho por amor hasta que lo conoció a él. Que es un viejo como de 40 años y es una niña como de 12 años pero por alguna razón ella se siente muy bien con él. Y van a ver las flores y ella se imagina como son ellos dos libélulas besándose. Todo el mundo se pone celoso de esta relación porque él le dice a Midori que le ayude a ella en su acto presentándolo. Y bueno empiezan a tener mucho éxito y gracias a esto este circo empieza a volverse grande. Este dude obviamente tampoco es lo mejor que le va a pasar a Midori en la vida pero por el momento lo es. Así que vemos un momento de tranquilidad y de romance aunque sea un romance bastante asqueroso porque bueno tal vez no es una niña de 12 años tal vez es una niña de 14 pero es una niña. El asunto es que los del circo empiezan a tratarla mal, la golpean y este dude les dice que no se metan con él porque él tiene esta magia loca. Un día está Midori comiendo algo y llega este dude que no tiene brazos, este cuate le pone sus brazos tirados como hormigas, hace que un agujero se lo chupe pero mientras tanto está el mismo y le ofrece sus brazos para que salga de allí simplemente lo mata con su magia. Cuando ven el pago de estos dudes les dice que qué bueno que tienen más pago pero es porque hay un miembro menos en el circo. Este cuate le dice que la va a destruir a ella y que va a destruir a cualquiera que se interponga en su camino. Que él le pertenece y que Midori es de ella. Así que mientras llega un dude y le ofrece a Midori un papel, una película, este dude le dice que no y le destruye el boleto. Este cuate se enoja, Midori se pone muy triste, depresiva, no quiere hacer nada, odia a este cuate, este cuate le encierra en una botella, todo mundo se empieza a burlar de él en su acto porque no lo está haciendo bien. Entonces dice me voy a vengar de ustedes. Lo que hace es que hace que se retuerzan, que se les salgan los órganos, que se queme y destruye prácticamente todo y a todos los vuelven monstruos horribles. Deshaciéndoles las tripas por dentro, sacándolos, es una cosa borripilante. Este cuate después está algo enfermo pero se logra recuperar ya que perdió mucha energía. Se besan y se abrazan con Midori mientras la luna los alombra. Ella dice que quiere regresar a su casa. Este dude como que le notiza o se mete en sus sueños y hace que Midori regrese a la ciudad, regrese con sus padres. Pero él como que la rescata de este sueño que se vuelve pesadilla. Es una cosa repilante, el circo prácticamente ya no existe. Este dude se lleva a Midori del circo, se van de allí y todo es muy alegre y bonito porque llevan a la ciudad. Entonces él dice, hey Midori, ¿quieres comer algo? Sí. Él va a comprar unas manzanas mientras está en el bus. El autobús se les va. Midori dice, eso está muy raro. Regresa a la ciudad a tratar de encontrar a su novio, esposo, pareja y no lo ve. Resulta que a él lo mataron mientras estaba comprando las manzanas. Así que si nunca se hubiera ido a comprarle las manzanas a Midori, él no hubiera muerto. Y entonces ella como que tiene unas pesadillas allí, algo abstracto, bastante abstracto y se termina la película. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en la escala de ches de raro de cinema? Le voy a dar un 4 de 5 PHS. A pesar de que es una película shockeante, a pesar de que tiene una calidad que no está nada buena. Porque a mí lo que me gusta del anime es ver películas que son... Eso. Filmes. Que duran una hora y media, que duran dos horas. Porque la mayoría de estas producciones tienen gran presupuesto. Y entonces, si fuera una serie, la verías en 26 episodios. Cortados uno detrás del otro. Y el presupuesto de una película que es gigante, se ve reflejado en una serie donde tratan de ahorrar en animación todo lo que paguen. Entonces, me gusta más ver las películas, pero esta no tiene ese presupuesto. Existe. Eso es lo bueno. Es una historia horrible. Es una historia detestable. Es una historia que tal vez vas a poner cara de... ¿Por qué la estoy viendo? Yo nunca la había visto. Ya había escuchado las leyendas de esta película. Y me pareció que está bien. Por eso le doy 4. Porque es muy cruda. Es una película que tiene las agallas. Que tiene las balls of steel. Demostrarse y decir... Bueno, soy una historia que vale la pena contarse. ¿Y esto cambió el anime? No. ¿Es parte de la historia? Sí. 1992 fue cuando salió. Pero como les digo, fue censurada en todas partes del mundo. Actualmente creo que ya existe hasta en Blu-ray. Si no estoy mal, la verdad no lo sé. Pero por lo menos ya la encontrás en una calidad decente. Rift de DVD por ahí. Y si no, pues en YouTube está gratis. Qué tremenda historia. ¿Para qué esté gratis en YouTube? No lo sé. Está muy rara. Está... Está complicada. Complicada. Como solo los japoneses saben hacer cosas. Me recuerda mucho a otras películas japonesas que he visto. Bueno, ustedes... Que están en otro lado de el raro cinema. ¿Qué opinan de esta película? Déjenme todos los comentarios. Yo los veo la próxima. Si me quieren recomendar alguna película, anime, loca, rara, que no sea de ninguna serie. O alguna serie o ya saben, cualquier audiovisual. Recomiendenmelo en los comentarios. Yo os veo la próxima. Uy, justo a tiempo el teléfono.